Piu Gracias por el blue Te puedo intentar confiar en ella Pero somos realistas La mayoría Juegan en el promedio Mierda Estoy muerto No Corre Adiós Holy shit Un novedable para cubrir Que buena R Que buena R Vamos Hey si te gustaría ganar Una skin de Victor Forajido Que incluye un croma exclusivo Solamente comenta Tu servidor Junto con tu nombre Y algún comentario Relacionado al video Estaría haciendo sorteos Hasta el 25 de agosto En estos videos Cada sorteo es independiente Y bueno Que esperan Y vamos a jugar El campeón Que todo mundo Me pregunta ¿Cuál es el campeón Más roto de LOL? ¿Cuál es el campeón Más roto de MIT? Pues bueno Según estadísticas Y mi experiencia en el juego No puedo confirmar Tanto en el oajo Pero al menos Dentro de todas las estadísticas Más donde yo he jugado Que es Latino Diamante Y para arriba Victor está Muy roto Gente Es un champ Que hostiga demasiado Rompe las bolas Si ustedes quieren Ganar un poco Sus partidas Aunque ha ido bajando Un poquito Su win rate Y todas las demás cosas Está excelente El pick Así es que rapidísimo Uy Y un Vladimir Este es un buen matchup Gente No debemos perderlo Vamos a picar Victor Y esa skin es la que estamos reglando En el video Así de fácil Así de fácil Gente Las runas Vamos a llevar estas Exactamente estas Podría llevar Ignite Pero no Vamos a llevar estas Otra dodge Brother Voy por el tercer Dodge Bueno A ver Vamos contra Veigar Parecer Sortijadora No es lo mejor Gente Siempre les voy a decir Sortijador Es la mejor compra De level One Lo importante Si vas contra un campeón Que no puedes pegarle Tu primero el ataque Maxiate la E Y le tradeas de lejitos Con la E primero Pero en caso de lo contrario Y lo puedes pegar Le pegas Q Y un básico Y listo Ya tienes un trade ganado De ahí en fuera Simplemente te toca farmear Chicos Ahí va Uy Le metí el primer golpe Brother Es importante Es importante Sacando orito Es oro muy muy importante A larga Terminamos Ganando demasiado oro De esta runa Ah no Es que no tiene primer golpe Soy estúpido man El no tiene primer golpe El tiene cosechador Uy Arriba están super low Le van a matar Le van a matar Si no no Imposible El problema de jugar ranked En este elo Es que las partidas Son bien aburridas A veces chicos Entonces Ganwer ya quiero ver Todo el gameplay No lo siento chicos Lo siento Si no se ve todo el gameplay Es entendible Entiendan un poco El que es muy aburrido también Y a veces no hay nada Que decir No hay nada que hablar Y nada Así funciona el lol En farmeo voy igual Me hubiera gustado ir Un poquito más arriba Pero no Voy igual Ahí Si se alcanza a pegar Q Más el básico Viene super bien Pinguen 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 Salgan 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 Por favor Team Salgan Salgan Oh my god Por favor Salgan Por que no les importa un carajo Se van a morir Y ustedes dirán Tepea el lugar Tepea Pero es que no se ve nada Tepear chicos El problema de yo rotar allá Es que gente Él fue caminando Como se dieron cuenta Tiene un ignite O sea Él Él simplemente llega En alguien y listo Pero yo tengo TP Entonces el TP No sirve una mierda El TP de antes funcionaba Ya no recuerden Recuerden que el TP Ya solo sirve para regresar a línea Armear Porque para 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 Mira Uy se la da Uy Uy No murió Que triste Pero de ahí Solo puedo TP en la torre Y caminos Súper lento Entonces no sirve de mucho TP Lo mejor es Igual TP la línea Lo siento editor Si que es un poco más aburrido De editar este tipo de videos Pero 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 Lo siento bro Lo mato Lo mato Lo mato Uy Uy Lo mato Está muerto chicos No se pasen de ver Hija de gato No puede ser Que suerte Aquí está Aquí está Se va a morir Se va a morir Es que el El brown Es el problema Bro Oh my gatito Lo mato Uy bro Está un poquito lejos Man Está jugando en albergas Ese veigar Señor veigar ¿Dónde está? Por allá está el veigar Y el brown Y no creo que sea buena idea Pelear eso Voy a intentarlo Es que le están invadiendo mucho Mira 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 Aquí se muere Nice nice Shot down Que rico shot down brother Y asistencia Bueno no asistencia Pero Me dio experiencia A esa kill Ah está muerto el brown también Debería estar muerto Nice 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 brother Nice Excelente Regálenme los LPs Matamos a kill Se muere Se muere Uy brother No murió Yo voy a morir Uy estuvo cerca Man No puede ser Regresamos a línea Broder A farmear La dura vida De farmear Pero bueno Creo que les he intentado Demostrar De vez en cuando Cómo utilizar El tema Del primer golpe Simplemente es recordar eso Ustedes tienen que intentar Pegar el primer golpe Y listo O sea Cuando lo tengan En cooldown O sea Lo que lo puedan utilizar Siempre intenten pegar El primer golpe Y ya está Así se llama la runa Así es Kill 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 Vamos Vamos Más de Juan Chupa el pito Está muerta la kindred Está muerta la kindred Aunque flashea Aunque haga cualquier cosa Está muerta Gracias por el blue El movimiento de Veigar Me dijo todo Hay un guard ahí La cosa es que Desde que le hicieron el cambio Al Víctor Hugo Sánchez De poder evolucionar Por Por los stacks De la pasiva En lugar de un ítem Completo Hizo que estuviera Muy roto Miren aquí Todo lo que voy a conseguir Es que está lo Mira Si le hubiera pegado El combo Sin tanto miedo Lo mataba Lo mataba Y más cositas Veigar es un champ Muy roto En el meta Está muy fuerte Víctor ahorita está En otro punto En otro nivel En otro momentum Aquí plaquitas Que me acabo de llevar Ricas En todo lo que Me estoy consiguiendo Madre mía Déjame decirles Que aquí yo puedo Intentar Tepearles Pero no voy a matarlos Es que man Imagínense El Tpex Tierra el de antes Aquí tepeo atrás Y me llevo doble kill 100% No Ni siquiera voy a tepear ahí Chicos No sirve No vale la pena Lo que sí sirve Es tepearme Ahorita Para poder acercarme Como si quisiera farmear Pero para ir por la kindred No Parece que ni siquiera Voy a poder ir por la kindred Aquí está Veigar 100% Miren Se asomó un poquito Y Se salió un poquito Ya sabía que iba a estar por ahí Pero Se asomó Y se reveló El cabezón Y se reveló el cabezón Aquí andran abajo Voy 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 caminando Tim Voy caminando Tim Estoy en camino Compañeros Ya llego a ayudarles Aunque Creo que no necesitan Ni siquiera mi ayuda Todos Cambiarán Se murió el Garen De hecho Ese Ese mortuario Gente El otro de C Es un Chico profesional Es un chico gamer Actualmente Según yo Si no El tipo es De lo más tóxico Bueno Era de lo más tóxico Antes Pero Luego lo vi Jugando profesional La liga de las leyendas Tenemos que ir a darle Su merecido Si es que podemos Aunque no voy a Hechesearlo La verdad No vale la pena No vale la pena Flasharle Exactamente Uy brother Que bueno que guardé El flash Y no flashe antes La olieron Y me la hicieron Así muero Quiero que seas Mío blue Quieres ir a casa Conmigo Y es que no es Bloma Pero vean Lo fuerte que estoy Chicos Vean lo fuerte Que estoy O sea Tengo ya casi Dos ítems Es que No lo borramos Blasheo Si Tuvo que flashear Uy todo Mi equipo se anda muriendo Lo que pasa Mucha gente Pregunta ¿Por qué los main victor Siempre lanzan la R de una En cuanto a alguien En cuanto viene a un objetivo? Y a ver chicos Más que nada Es que la R Te alcanza bastante O sea si llega Te pega varios hits Y si pegas tu R Más una L Con victor Primer golpe Consigues muchísimo oro Y lo que siempre he dicho Las R Flashes Y cualquier cosa Están para utilizarse Obviamente no vas a flashear Hacia adelante Lo pendejo siempre Pero una R Es que ya la voy a tener De nuevo Por ejemplo Y yo ya tengo Mi team base Completito Tenemos que Nuestro foco Tiene que ser El Varus Gente Pero El problema es que Varus Es un objetivo Muy difícil De acercarnos En caso de que tenga la R No tengo cleanse No me traje cleanse Lo olvidé Miren el daño Justo lo que les decía Bro Justo lo que les decía Man ¿Qué pasó Camil? Estás fuerte Estás fuerte Camil Pues yo estoy más fuerte Crack Cuando yo les digo Que este es el campeón Más fuerte en mid No es broma O sea Es el campeón Más fuerte en mid Según estadísticas Y lo que he estado jugando Durante todos los parches Y el campeón Sigue y sigue Y sigue Ahí adelante No está nada mal Realmente hay que jugarlo bien Y mucha gente va a decir Lo wey Pero es que no es un Cha muy complicado Víctor es súper fácil Simplemente es aprender A utilizar la E Oye aquí tienen guardia Puedo jugar así agresivo Por lo fuerte que estoy Bro Sinceramente es que No pueden hacerlo mucho Ahorita ninguno Tiene shot down Pero no creo que se quieran Acercar al dragón Bro Estoy demasiado fuerte Oye que están en el aldo Estoy bien posicionado Hay que esperar A que el equipo enemigo La cague Y ahí si la podemos Nos podemos meter No me duele Para cubrir Uy que buena R Que buena R Vamos Bien 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 el daño Bien el daño Gente Bien 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 Es que los reviento Bro Es que Tienen que dar su render Estoy demasiado broken Y tú sabes Que tú puedes cargar la partida Adelante Sigue cargando la crack Pero dependerá de ti Por lo fuerte que tú estás Aunque también está fuerte La civil Yo no puedo esperar A que la civil carregue Me explico Si puedo intentar confiar en ella Pero somos realistas La mayoría Puedo en el promedio Mierda Estoy muerto No Corre Adiós Holy shit Alcancé a ver Que venía TP de Camil Me fui Pero volando Chicos Y bueno Ya me compré Sony Es gente Para sobrevivir Escribí Que no creo que Que si quieran Sorial Baron No creo que lo quieran hacer Aquí podemos sacar Fácilmente las torres La torre de Boldain Nomás que no sea Morín mi equipo en mid Please Uy el Mastery Tengo que usar la R Pues acá estamos la torre Hicimos el cometido Sacar la torre Perfecto Ahora sí tengo que agruparnos Un poquito por mid Voy a ir la E La E No el minion Es que man Mi farm es casi perfecto Y va a seguir así Porque es que somos un Victor Mientras no No la trolemos Podemos intentar Hasta rushar Barón nosotros Aquí Barón Aquí Barón Hay que rusharlo Hay que rusharlo Ya lo sacamos Lo rushamos Y si vienen Nos volteamos Venga Venga Barón Es que si vienen Tenemos a Renato también Y podemos pelearles Ya están fuera de la zona Los sacamos Al meternos tanto así allá Es que los sacamos de la zona Y no pueden hacer nada Tenemos que ignorar Igual ahorita Un poco el dragón Brother O sea Da igual Ahorita si No se nos hacen Al dragón El problema Si es el oro Que da extra Por las recompensas De oro De mierda Es que da rayos Brother Pero Solo sería eso Aunque yo creo Que si vamos a pelear El oro Voy a comprarme Esto de acá Y Esto de aquí Ya sale dragón El Varus está arriba No pueden hacer mucho Si me quieren piquear Lo único que me pueden matar Será con Varus Veigar No le bajo mucha vida Al Brown Pero es entendible Es entendible Que no le puedo hacer Tanto daño Acá lo que me da miedo Es que no tenemos Tan fácil El sacar Todo recibo Uy no Se metió El Garan Miren el daño Miren el daño Lleguen en la torre Y listo Entramos Perfecto Así Excelente Chicos Muy bien Y vean el daño Que hacemos Para atrás Aquí Aquí lo más inteligente Y para atrás Back Y listo Ahí les quedo A mi equipo Que tengo el TP Que ellos vayan a botlane Sin problema Les pucho acá Rápido top Uy el daño Hay que tener cuidado extremo Nada más Con la E de Veigar Vale E de Veigar Y R de De Varus Bien bien Aquí se me sorré Mira le metí el daño Le metí el daño Al Al Varus Ah Flashé Para nada Tronea mi R Es que hago mucho daño Man Qué es esto Miren Es demasiado daño Miren Miren Bien Lo feo Rventado Y es que les digo El tema Luego del primer golpe Hace que Víctor Reviente Demasiado Lo siento señor editor Sé que no fue muy divertida la partida Pero es que por eso Yo tengo ganas de experimentar Uso edición tan bonita Con ese tipo de videos A ver si a la gente le agrada Y a mi me agrada A veces es muy aburrido Cuando juego en serio Porque Bueno no Porque a veces me distraigo mucho Al grabar video Pero cuando juego ya Un poquito más a un juego normal Y no trolear Es muy fácil Y es por eso que yo me termino Aburriendo de esto señor editor Usted me entenderá Ahí vemos El daño Demasiado Y con la runa ¿Cuánto hicimos bro? El oro Conseguimos 900 de oro Básicamente 3 kills extra La pura runa Más casi 1200 de daño Que hicimos O sea La cosa es Esta runa Hace que Hace que Te snobolez Hace que Que hagas Daño Early Y hace Muchísimas más cosas Está muy buena Si ustedes quieren subir Relo Aprovechen antes De que nerfeen A esto Pueden jugar con Aeri El Victor Ya saben Like el video Suscríbanse Que se agradece Muchísimo Nos vemos Hasta la próxima Chao Besitos Hola